Recuerdo aquella vez cuando te conocí Recuerdo aquella tarde pero no recuerdo ni como te vi Pero si te diré que yo me enamoré De esos lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré A ver Miriam Oye esta canción que lleva alma, corazón y vida Esas tres cositas nada más te doy Porque no tengo fortuna Canta tú porque no me acuerdo Ante una cantante yo inmudezco Y Limeña, esa canción que... De Polo Campos Polo Campos es un gran autor peruano Creo que de nosotros el de mayor éxito No, 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 después de Chabuca Grande Un poquito a Lima para que veas Veamos entonces Álvaro, a ver Limeña Miriam, no, Miriam es la fuerte, el repertorio del rato Camina, es total A ver Me encantada de cantar esta canción Limeña que tienes alma de tradición Paseña las cantanuelas con tu tacón Pasito a paso va caminando Por la vereda que va entonando Como si fuera un borodón Compases de marinera con tu tacón ¿Qué más sigue? ¿Boquita de caramelo? Boquita de caramelo, cutis de seda Ay, no leas que se ha escapado de la hermana Qué vergüenza que no me la hacen la nana Lo importante es que queremos mucho la música del Perú Y todos la cantamos Yo quiero a usted y a todos ustedes Invitarlos a escuchar las canciones de Don Luis Aguirre Pinto En las voces de un conjunto chileno Muy chileno Uno de los más grandes conjuntos chilenos Que ha tenido la historia musical de Chile Yo quiero que escuchemos las canciones de Luis Aguirre Pinto Con los de Ramón Bien Cuando se pierde el día Tras la montaña Y se llena de sombras Mi soledad Surgen como fantasmas De sus escombros Todos los sueños míos Quien no se va De ese camino agreste de la montaña Que tantas veces juntos nos vio reír Sabe cómo se mueren las esperanzas Porque me ha visto triste pasar sin ti Caminito que sabes de mis angustias Cuéntale si es que pasas De mi vida Camino confidente de mis amores Si tú no se lo dices Si tú no se lo dices Le diré yo Camino confidente de mis amores Si tú no se lo dices Le diré yo Cuando se tiene el alma De amor vacía De amor vacía Y sabiduré soñando Con un querer Es como si faltara La luz del día Como si no valiera Tal vez nacer Ese camino agreste de la montaña Que tantas veces juntos nos vio reír Sabe cómo se mueren las esperanzas Porque me ha visto triste pasar sin ti Caminito que sabes de mis angustias Cuéntale si es que pasas Delidad Delidad Camino confidente de mis amores Si tú no se lo dices Le diré yo camino confidente de mis amores si tú no se lo dices le diré Dios pero ahora vamos a seguir hablando con Chabuca Granda es bonito hablar con Chabuca Granda y la vamos a aprovechar al máximo esta noche porque es un lujo y un orgullo para nosotros Chabuca tenerte hoy aquí en Chile te invito gracias lindo programa lindo esto es televisión si nosotros hablamos de autores en Perú la primera palabra que llega a nuestros labios es Chabuca Granda tú eres una gran autora Chabuca pero nosotros sabemos que tú apoyas entusiastamente a jóvenes autores que van surgiendo en tu país pero como no claro pero por cierto y tenemos tantos acabas de escuchar a Tomás Escajadillo con Eva Ión luego a pesar de que tiene una larga trayectoria Alicia Maguiña oíste la apañadora por los hermanos Aguirre luego una persona de mi edad Mario Cabañaro con Zulima Morena Juan Mosto que deploro que no se haya traído algo de él vas a escuchar después a Andrés Soto que es nuestro lujo de él quiero hablar de él quiero hablar justamente extraordinario ¿cuál es el estilo? ¿qué significa el nuevo estilo de este autor joven que es Andrés Soto? ¿qué es el estilo musical? ¿y qué aporta? ¿cómo enriquece? en realidad es es nuevo para nosotros la importancia de la palabra que tiene Andrés él cultiva en este instante el arte negro nuestro que es muy antiguo y muy profundo Andrés es un joven sociólogo muy importante con una palabra inobjetable y intuyo en él un futuro increíble será un peruano universal me conmueve saber que estoy delante de él ante él cuando canta hace muchos años él comenzó desde entonces era muy importante pero no se quería demostrar hasta que este año dijo ahora sí Chabuca bueno y esta noche Chabuca se va a demostrar en Chinatindita y yo los invito a todos ustedes que conozcamos este joven valor de la canción peruana Andrés Soto que se ha fugado el perro y la gata vi a buscarlo negro en miedo nos decía don José nos decía don José cabeza gacha mi abuelo cabeza gacha mi taita mientras su hija y doña Carmen me miraban y no sé qué hay que curiosidad sus ojitos donde están cabeza gacha mi abuelo cabeza gacha mi taita hoy los tiempos han cambiado mi color se ha puesto de moda las chicas hoy me arrinconan como queriendo aparean ojitos verdes azules carne corvina me invitan como queriendo alcanzar lo que ya no se me quita cabeza gacha la mía hay que celebridad no se me quita no se me quita no se me quita Al perro y la gata, ay mi mamá, mi hermana, mi taita, muy contento, celeste, cabeza, engancha la misma, ay que celebridad. Hoy los tiempos han cambiado, mi color se ha puesto en moda, las chicas hoy me arrinconan como queriendo a parir. Me invitan ojitos verdes, azules, carne corvina, me invitan como queriendo alcanzar lo que ya no se me quita, cabeza, engancha la misma, ay que celebridad. Perú canta y baila. Chabuca, hemos escuchado La Flor de la Canela, pero hay otra, otra canción tuya que a mí personalmente me gusta muchísimo y yo creo que a todos igual. ¿Quién es ese caballero de fina estampa? ¿Cómo nació esto? Es una pequeñísima canción con un jueguito de palabras y la hice a mi padre y él que era un hombre tan discreto, elegante por discreto, debe estar muy confundido porque la tocan hasta en los últimos pueblitos. Es cierto. Y es una canción de buena suerte porque espero que tú entiendas que tú también debes tener por ahí un fina estampa, tu padre, tu esposo, tus hijos, tú eres uno y usted. Así que es una canción, como siempre la tías, de mucha suerte. Y llega realmente al corazón de las mujeres. Gracias a Dios. Uno se imagina ese hombre gentil, esa fina estampa de una mujer. Bellicia persona. Bueno, vamos a pedirte que tú le cantes a tu padre entonces esta fina estampa. Pero como no, además la he ensayado muy bien. Bueno, la verdad que cuando pensamos en Chabuca, cuando se iniciaba el programa, fuimos en busca de ella. A Lima. Y no la encontramos en Lima. Tuve entonces que viajar a Buenos Aires para ir a encontrarla porque estaba actuando en uno de los más importantes lugares de Buenos Aires. Luego, en los días previos a realizar este programa de Perú, queríamos ubicar rápidamente a Chabuca. Y la llamamos nuevamente a Lima. Pero tampoco Chabuca estaba en Lima. Estaba en México. En México porque México está haciendo una teleserie sobre la flor de la canela. Y esta mujer, siempre vigente, nos entrega ahora fina estampa. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Una veredita alegre con luz de luna o de sol Tendida como una cinta con sus lados de arrebón Arrebón de los geranios y sonrisas con rubor Arrebón de los claveles y las mejillas en flor Perfumada de magnos, rociadas de mañanita La veredita sonríe cuando tu pie la acaricia Y la cuculí se ríe y la ventana se agita Cuando por esa vereda tu fina estampa pasea Caballero, caballero de fina estampa Un lucero que sonriera bajo un sombrero No sonriera más hermoso ni más luciera Caballero, y el candaranda reluce la acera Arrebón de los geranios y las mejillas en flor ¡Ajá! ¡Fuega eso! ¡Vamos a ver! ¡Qué buena, muchachos! ¡Eso es! ¡Entra, negro, entra! ¡Fuega! ¡Fuega! Te lleva hacia las plazuelas y a los patios encantados Te lleva hacia las plazuelas y a los amores soñados Veredita que se arrulla con tafetanes Bordados tacón de chapín de seda Y fustes almidonas Es un caminito alegre Con luz de luna o de sol Quieres recorrer cantando por si te puedo alcanzar Y una estampa, caballero, quien te pudiera guardar ¡Eso, eso, eso, eso! Y una estampa, ¡Eso, eso, eso, tú! ¡Caballero, caballero de fina estampa! Un lucero que sonriera bajo un sombrero ¡Eso, eso, eso! No sonriera más hermoso ni más luciera ¡Caballero, y el candaranda reluce la acera Al andar, andar Nosotros te agradecemos porque Esto es televisión No es solamente Que tú le ofrezcas a tu país Qué es otro país Sino que nosotros podemos Demostrarnos ante un país Eso no tiene precio Esta luminosísima idea De 300 millones Ojalá retome el camino Pero cuando ustedes Hayan terminado este ciclo Espero que junten las cintas Las guarden Porque vas a ver Cómo te las va a recibir el mundo Esto es televisión Gracias, Aguja, gracias Fíjate, además Qué lindo Esto es televisión Espero que se hayan fijado Qué felices somos los peruanos Que vivimos en Chile Son los residentes aquí Eso no es ninguna novedad Hace tantísimos años Que tenemos un nexo profundo Además, quiero confesar a ustedes Así, públicamente Que me encantan Mis fronteras con Chile Estamos muy, muy acostumbrados Acostumbrados a ellas Y luego Yo soy una mujer muy mayor Y sé lo que digo Recuerdo cuando escuchaba yo de chica Que tuvieron un inmenso embajador Que se llamó El señor Feliciano Figueroa El año 1929 Año difícil Y sin embargo El pueblo del Callao Y el pueblo de Lima Despidió Hasta el barco En lanchas de remo Porque no había puerto aún Luego también recuerdo Que se decía Eso fue antes de las Pérez Freire O después de las Pérez Freire Marcaron una época Es cierto Luego llegaron los guasos Llegó Tu música que me has visto ahora Tararearla Y decir que yo la cantaba tanto Mi clara solovera De la cual soy La más humilde Admiradora Porque por Dios Que frases dio Como Chile lindo Por ejemplo ¿Quién se hubiera atrevido A decir por ejemplo Perú lindo Porque es lindo Pero nadie se atreve Pero Chile lindo Es tan gracioso Mi clara Yo siempre dije Que era y espero Que no sea una mala palabra El filtro de clara Mucho la admiro Entonces este nexo Esto que tú estás viendo aquí Que me hubiera encantado Que hubieran visto como Somos de felices Cuando venimos a este A esta loca geografía A esta A este país anfitrión Además están tan bien Gracias Chabuca Tan tan bien Y yo quisiera decirte que La Flor de la Canela Ha sido una canción Que unió a peruanos y chilenos Y por eso hemos querido Unir esta noche A los dos elencos A todos los artistas peruanos y chilenos Y rendirte un homenaje a ti Y al Perú Con esta Flor de la Canela Pues Ahora espero Que tú me entiendas Y que el que quiere entender Que me entienda A ustedes no les gusta Que les digamos Que nos gustan Y que nos queremos Que serán Los queremos Gracias a ustedes Nosotros también Nos queremos El viejo puente del río Y la Alameda Recogía la risa De la brisa del río Y al viento la lanzaba Del puente a la Alameda Déjame que te cuente el imperio Ay déjame que me quita por él Llegamos a otra edición A otro final de Chile te invita Queremos esta noche Agradecer especialmente La presencia de Chabuca Granda Y de Luis Aguirre Pinto Los dos grandes autores Que estuvieron hoy presentes Gracias por acompañarnos A Eva y John A Miriam Los hermanos Aguirre Y el grupo chileno Los de Ramón Y yo continúo agradeciendo A Valé Palomar Al Valé Perú Canta y Baila Y a todos los músicos Peruanos y chilenos Que nos acompañaron esta noche Nos encontramos la próxima semana En una nueva edición de Chile Te invita Y muy buenas noches Muchas gracias y buenas noches Admirése en el pelo Y rosas en la cara ¡Eso! Airo se caminaba La flor de la cadena Derramaba lisura Y de azúcar soltaba Aromas de mistura Que en el pecho llevaba ¡Vamos! Del puente a la alamera Menudo pierda Lleva por la vereda Que se estremece Al ritmo de su cadera Recogía la brisa De la brisa del río Y al viento la lanzaba Del puente a la alamera ¡Vamos! 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 ¡Vamos!